Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de todos ustedes que nos están viendo en diferentes ciudades y países y vamos a entrar en diálogo con Beatriz Vázquez que es la gerente de Alimentos Rodanex, empresa de alimentos dedicada a procesar y comercializar productos cárnicos de excelente calidad que brindan nutrición, ellos dicen deleite a los clientes aprovechando los productos propios de la región como son los bovinos y porcinos y dicen que para ello tienen personal idóneo y tecnología adecuada, así que Beatriz bienvenida y usted nos dice de entrada, ojo que en el emprendimiento hay muchos aspectos que son fundamentales pero hay uno que es vital que se llama una fuerza comercial que tenga mucha potencia. Es cierto, desde nuestra empresa hemos, desde el equipo de trabajo, integrado todos estos aspectos para poder fortalecer nuestra empresa y sacarla adelante. ¿Y cómo lo han venido haciendo? O sea, ¿cómo se fortalece una fuerza de ventas para que rinda los resultados que estamos esperando? Doctor, básicamente con el equipo de trabajo hay que capacitarlo, empoderarnos de todas estas herramientas que son necesarias y potencializarlas a nuestros clientes que son la razón de ser de toda organización y además pues con una gran variedad de productos que hacen que de alguna manera nuestros clientes puedan quedar contentos con nuestros productos cárnicos. Beatriz, hay otro gran aprendizaje que ustedes han tenido a lo largo de construir esta empresa y tiene que ver con la importancia de la disciplina del emprendedor. Vamos a contar sobre eso y en el caso de ustedes, ¿cómo lo han venido aplicando? Bueno, nuestra industria de alimentos, Roldan es, son carnes frías, llevamos 10 años en el mercado y te digo que la disciplina es hacer diario las cosas, no de la misma manera, sino potenciándolas y buscando estrategias de mejoramiento, de cambio que busquen siempre posicionar nuestra empresa en los clientes y que de alguna manera sea algo de innovación, de creatividad y que así entonces todos los días buscando y atendiendo a nuestros clientes de la mejor manera, en una forma oportuna, eficiente, pues esa es como la disciplina a la que queremos llegar. Muy bien Beatriz, yo lo voy a dejar aquí con Liliana Gallego que es la directora de Créame, incubadora de empresas, que ella también le quiere formular una pregunta. Sí Beatriz, definitivamente sabemos que en el mercado en el que estás hay unos monstruos gigantes, unas grandes empresas que tienen el mercado de las carnes frías y embutidos, cuéntale a los emprendedores cómo lograste tener una tajada de ese mercado, si se puede como pequeña empresa tener una participación en el mercado sin importar que hayan grandes competidores. Sí doctora, varios aspectos entre esos están el haber sido ganadores de los concursos Antójate de Antioquia que nos han posicionado a nosotros en los mercados y estar en las grandes superficies con productos de excelente calidad, ejemplo sacamos un rollo de carne con verduras en el 2007, fuimos los abanderados y hoy por hoy pues las otras compañías lo tienen pero para nosotros en su momento fue algo muy significativo. Lo otro pues participar en todos estos procesos de formación donde la innovación ha sido una de las premisas grandes para nuestra organización y así poder entonces competir con estas grandes empresas con productos no los mismos sino buscando ser un poco diferentes en ese proceso de comercialización. Beatriz, mirando a esta cámara nos va a decir por qué hacer negocios con Roldanés. Bueno, es maravilloso hacer negocios con Roldanés ya que tenemos una gran variedad de productos y pues aprovecho para mostrarles más o menos cómo sería como la presentación de nuestra etiqueta. Acá podemos presenciar un jamón, este jamón es de excelente calidad, esta sería la etiqueta con la cual la comercializamos y también pues otra variedad de productos, entre esos aprovecho para mostrarles ejemplo el rollo de carne con verduras rápidamente que es un producto de excelente calidad y que busca también alimentar a nuestros clientes de la mejor manera. Muy bien, ¿y cuál es la pregunta que usted tiene para nuestra experta invitada de hoy a Nalu Black? La pregunta es precisamente cómo aumentar nuestros clientes y esas ventas que día a día... Cómo aumentar esa base de clientes, muy bien. Total, sí señor. Muy bien, vamos entonces con las conclusiones de Liliana sobre esta conversación que teníamos con Beatriz. Beatriz, felicitaciones por este gran emprendimiento, son 10 años de trabajo y perseverancia. Ella nos muestra cómo definitivamente para crecer y avanzar en un mercado competitivo la diferencia basada en la innovación es definitivamente la herramienta fundamental. La diferencia basada en la innovación. Ella nos mostraba cómo a través de la innovación y el desarrollo de nuevos productos marca una diferencia y se conquista una tajada del mercado. Bueno, y por acá llega Ana Luz, mientras tanto usted mira a ver lo que nos están escribiendo los televidentes desde diferentes ciudades y países. Ana Luz, la respuesta. Mira, definitivamente ella es un ejemplo de muy buenas prácticas, ha tenido innovación constante, ha estado a la vanguardia del desarrollo de productos y algo me cautivó. Creo que nos podemos meter por este lado y es que desde el 2007 fue ganadora con la propuesta del rollo de verduras. Eso es 2007, estamos en el 2017. Así que invito a esta empresa a que se rediseñe un poco. Esa podría ser una de ellas, cautivar nuevos clientes con un mercado tal vez más exigente porque cada vez, ella misma lo mencionó, que otros competidores han sacado el mismo producto. ¿Qué tal otro mercado sustituto? Podría decir yo, has de pronto averiguado el mercado infantil o mercado vegano o mercado, y dirá uno, vegano, pero si venden jamones. Justamente ese es un reto. Porque siento que entonces la apertura a un nuevo plataforma, nuevos contactos, nuevos clientes, está en la búsqueda de un nuevo mercado que tal vez para ella no ha sido explorado.